Luego que durante años el municipio de Monterrey fue encabezado por administraciones del PRI y PAN, a Luis Donaldo Colosio le tocará debutar por partida doble, ser alcalde y encabezar la primera administración de Movimiento Ciudadano. El pasado 6 de junio, Colosio obtuvo el respaldo de 254.541 ciudadanos, que representó el 47% de la votación de la ciudad. El alcalde entrante dijo que el principal objetivo en su administración será el hacer el cambio de gobierno que pidió la ciudadanía. Lo primero que tenemos que entender es que la gente exigió un cambio en su gobierno, no nada más en el partido o en la administración, sino en la forma de hacer gobierno. Y eso es un cambio que voltea a ver a la gente, que realmente se involucre en sus vidas y para eso necesitamos cercanía. Entonces el primer y más grande compromiso que la gente tiene de parte de mi persona es esa cercanía. Es el regresar constantemente, no solamente en los primeros 100 días, sino de manera permanente y constante a las calles de la ciudad, a las juntas vecinales, de manera proactiva de involucrar a la gente en la agenda pública, en la toma de decisiones y sobre todo ser transparentes y hacerlos partícipes del ejercicio de gobierno que estamos haciendo. El gabinete tendrá que ser paritario, no es un tema nada más de justicia social, sino es también un tema de aprovechar los extraordinarios talentos que tenemos tanto de mujeres como de hombres muy capaces en Monterrey, en Nuevo León y en todo México. Y por qué no, el chiste aquí es poder integrar un gabinete paritario, pero sobre todo también un gabinete que sea funcional, que sea profesional y sobre todo que dé resultados. Muchas temas que se pueden mejorar, sobre todo en el control del desarrollo urbano, sabemos que no nada más en esta administración y no nada más en este municipio, hay que decirlo con todas sus letras. Dependencias como desarrollo urbano son por mucho de las más corruptas en cualquier municipio mexicano. Entonces ahí es donde tenemos que poner una especial lupa, no tanto como una cacería de brujas hacia el pasado, sino para poder corregir las prácticas que no se han llevado bien a partir de ahora. Son temas bastante necesarios de modernizar y profesionalizar. Va a haber cambios bastante profundos en esta administración. De entrada, estábamos a mitad de toda una reestructura administrativa, donde va a cambiar el organigrama, se van a reducir el número de dependencias y de secretarías. Vamos realmente a hacer un ejercicio de compactación del gobierno para que podamos tener un gobierno más funcional, más eficiente y menos costoso. Mira, de entrada hay secretarías enteras que no tienen un propósito de ser como infraestructura vial. Esa la voy a, más que desaparecer, la voy a reincorporar a obras públicas, pues a la infraestructura urbana que debe de llevar la rectoría sobre ese tipo de proyectos. Esas son cosas que no tienen cabida. Pero, por otro lado, tenemos que asegurarnos de que en el ejercicio del gobierno las cosas no sean reactivas. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, mal acostumbrados, a ser gobiernos de reacción. Bueno, pasa algún suceso y en ese momento el gobierno interviene. Necesitamos más perspectiva. Yo lo que quiero de la gente es que nos vea trabajar, que nos vea rendir resultados y cuentas. Que se dé cuenta también la gente de que no existen gobiernos perfectos, de que siempre habrá metas por cumplir y eso jamás se va a acabar, porque ese es el ejercicio diario del gobierno. Pero es importante que los ciudadanos también nos metamos de lleno al ejercicio de gobierno. No necesariamente que todo mundo participe en la política o que todo mundo participe en la administración, pero ya no podemos tener ciudadanía desentendida.